Hola amigos, hoy les traigo un nuevo video En esta ocasión les voy a mostrar como fue que hicimos esta columna Como ustedes pueden ver, es una columna como las que les había mostrado en el video anterior Solo que esta, esta totalmente independiente, esta sola No tiene barda de ninguno de los lados Solamente esta totalmente apuntalada Como lo pueden ver, aquí tenemos tres puntales Y otro por la parte de atrás Que son las que le dan el nivel a nuestra alineación, a nuestra columna Obviamente utilizamos el plomo para darle la alineación que necesitábamos Como ustedes pueden ver, esta apuntalada En la parte de acá abajo se le colocan estas pequeñas tablas Para evitar que se abra Igual en esta parte del cajón Igual se le colocan esas tablas Y así se hace en todas, amigos En todas se coloca el polín Y se le coloca una tabla por la parte de arriba como esta Y otra por la parte de abajo Para evitar que el polín se mueva una vez que ya lo tenemos plomeado En esta no se ocupan troqueles Solamente se ocupan lo que son alambres, torsales Aquí le pusimos uno abajo Porque se nos estaba tronando la tabla Pero únicamente utilizamos torsales No utilizamos troquel como en el otro Y los puntales Ahorita les voy a dejar el video, amigos En cámara rápida que grabé para ustedes Para que vean todo el proceso que hicimos para poder armarlo Y espero les guste, amigos Espero les guste el video Antes de eso voy a mandar los saludos Para todos ustedes que han comentado mis videos Y bien, amigos Llegamos a la parte de lo que son los saludos El primer saludo es para Santi El segundo es para Iván Sánchez Igual un saludo para Luis Iván Águila Un saludo para Israel GC Un saludo para Miguel Antonio Peña Un saludo para Alex González Un saludo para Abraham Gustavo Gómez Martínez Un saludo para Jorge Forastero 73 Un saludo para Edgar Ramírez Un saludo para Alejandro Ramírez Un saludo para Jesús Martínez Un saludo para Guillermo Apolinar Un saludo para David Cabrera Para Joel García Y obviamente para Edgar Ramírez Que siempre me comenta dos veces Gracias, amigo Un saludo para Iván Sánchez Que igual en este caso tenemos dos comentarios Bueno, amigos Quiero darles las gracias por todos sus comentarios Siempre los leo todos y los contesto Aunque últimamente he tenido muchos Entonces no me da mucho tiempo De estar contestándolos todos Pero en cuanto pueda Voy a estar regresando los saludos Y ya sabes que si quieres un saludo En el próximo video Coméntame este video Y en el próximo te estaré mandando tu saludo Y bueno, amigos Continúen viendo el video Aquí está parte del video, amigos Que les había mencionado Que les iba a poner en cámara rápida Como pueden ver ahí Mi tío está aceitando Lo que va a ser nuestro cajón Es un cajón que hicimos Con tres tablas Obviamente todos llevan su chaflán Si recuerdan en el video anterior Hablamos sobre lo que es el chaflán Como pueden ver Lo está colocando mi tío Y ya posteriormente Se le va a colocar la última tabla Que va a ser la tapa Para nuestras cuatro tablas Que necesitamos Para este Para esta columna Como pueden ver Igual está aceitando Siempre deben de aceitar sus tablas, amigos Para que no se queden pegadas Y cuando quite la simbra Se venga el cemento con las tablas Siempre tienen que estar bien aceitadas Para que te quede muy bien tu columna Que no se vea fea a la hora de simbrar Una vez que ya Ya hiciste lo que es el cajón En este caso Le estamos colocando una parte En la parte de arriba Porque está muy alto Son tres metros Entonces una vez que ya Armaste todo el cajón Vienen lo que son los torsales Y la plomeada Como ustedes pueden observar ahí Mi tío está plomeándolo Lo está alnivelando Y ya le está colocando los torsales Esto de los torsales, amigos Lo puedes hacer antes de De plomearlo Obviamente colocas tus cuatro tablas Colocas tus torsales Los aprietas bien ¿Por qué? Porque este tiene movimiento Lo puedes mover hacia un lado Y hacia otro Mientras no esté apuntalado De ningún lado Una vez que ya colocaste Todos los torsales Vamos a comenzar Con lo que es la Apuntalar Para apuntalar Vamos a usar polines De 8 centímetros Por 8 centímetros Y de largo Depende La distancia En la cual vayas a utilizarlo Como pueden ver Le estamos pasando el plomo Y estamos apuntalando El primer lado Posteriormente Se le pasa el plomo En el otro lado Se debe hacer En los cuatro lados Cabe destacar Que si únicamente Plomeas dos ejes No es necesario Plomear todos ¿Por qué? Porque si ya plomeaste Un lado Obviamente El lado contrario Debe estar a plomo Y así sucesivamente Entonces Solamente plomeamos Un lado Como pueden ver Ahí llevamos tres puntales Vamos por el cuarto Y mi tío Está ahí pasándole El plomo Siempre A todo momento Para checar Que quede bien Ya por último En la parte de abajo Se fija Se colocan Las tablas Que les enseñé Al principio Para evitar Que se mueva De ahí De su lugar Obviamente Para esto Amigo Ya lo tenemos Bien plomeado Ya está Totalmente alineado Para que en la parte De abajo Lo centremos Y ya no lo dejamos Que se mueva Ya posteriormente Posteriormente A esto Amigos Se prepara Lo que es la mezcla La mezcla Como ya les dije Son cuatro Botes de raba Cuatro botes de arena Y un bulto de cemento Para este tipo De castillos El bulto de cemento Es de 50 kilos Bien amigos Ya terminamos Esta es la columna Ya terminada La terminamos El día de antier Solo que nos quedó Un pequeño defecto En la parte de arriba Ahorita se los voy a mostrar Eso fue porque Al añadir la tabla No quedó bien Bien sellado Entonces salió Un poco por ahí La mezcla Pero posteriormente Con la fina Se puede arreglar También Les quería mostrar Que ya estamos Comenzando con lo que son Las traves Estamos utilizando Anillos de 15 por 30 centímetros De alto Con seis varillas Y bueno amigos Espero les haya gustado El video No olviden suscribirse Dejarme su like Su comentario Nos vemos en la próxima